No me deshace a buscar, no me deshace a buscar, por amor a un río, el río buscaba. Oh, 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 oh. No me deshace a buscar, no me deshace a buscar, por amor a un río, el río buscaba. No me deshace a buscar, no me deshace a buscar, por amor a un río.